Hola a todos, aquí TheHeroing, estamos en Rise of the Tomb Raider y bueno aquí hemos acabado ya con la historia de Baba Yaga, así que vamos a volver al campamento que nos lleva por la historia y tal. Vamos a hacer viaje rápido, venga. El siguiente es este, pues. Este nos fía bastante cerca. Vale, vamos. Bueno, cuando quiera cargar. Vale, ya estamos. Por... Ah, vale. Ya que estoy en punto. Vale, y como llego yo allí. ¿Esto es para ir? No sé. Igual es algo que me he dejado que está oculto, no... Vale. ¿Por dónde vine? Para... Vale, quiero bajar. Pero... ¡Pero baja! Me mato. Ya está. Es que no puedo bajar. Oh, f***. Vale, mejor. Vale. 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 No podía bajar. Estar a la cueva donde estaban los lobetes. Tengo hambre. Estar a la cueva. Estar a la cueva. Estar a la cueva. Estar a la cueva. Me falta una pieza. No sé qué se supone que puedo mejorar. Me faltan muelles, piezas, ¿no? Vale. Esto ya lo había leído. Me faltan muelles. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Me dejé un montón de cosas por aquí. Otra escultura, pero esta parece un juguete. Estas piezas me suenan de algo. Sé que he visto algo parecido antes. Parece un tetris. Claro, hija, agárrate a la ventana. No hay que mirar. Sí. Vale. 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 La cuerda ahí es para bajar o para subir allí arriba, ¿no? No, tengo que tirarla desde allí. No, tengo que tirarla desde allí. No, tengo que tirarla desde allí arriba. 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 Como me ha dado. Me están disparando. Vale. Sí, se ha cagado. Esto parece una trampa en los cadáveres, ¿no? Vale, ¿cómo puedo abrir esto? No, no, no. Ah, coño, esto. No sabía que me estaba apuntando. A ver qué hay aquí. No sabía que me estaba apuntando. No sabía que me estaba apuntando. No sabía que me estaba apuntando. Estoy sacando el R2 de ruso, en vez del B2 de inglés. Vale, esto es para bajar, ¿no? No sabía que me estaba apuntando. 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 ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Maldito! Nos ha tocado la lotería aquí arriba. Todo tipo de artefactos. Casa con la descripción de los soviéticos. Aquí es donde se abrió un paso hacia las ruinas. ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé No veo mucho Pero... Acabo de perder contacto con el equipo que buscaba Entendido Avijaré a los equipos de delante para que se preparen ¿Es movimiento? Negativo Pero tengo una buena posición Te diré algo si veo cualquier cosa Cambio y corto Eso no lo has visto venir, ¿verdad? Vamos, cuidado Vale, aquí es donde estaba antes Menos mal que no he saltado Pero... ¿Pero qué coño? ¿Por qué no se ha agarrado? Ay, Lara, hija ¿Por qué te has tirado de cabeza? Nos ha tocado la lotería aquí arriba Todo tipo de artefactos Casa con la descripción de los objetivos Venga, pásalo Aquí es donde se abrieron paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé No veo mucho A pastar Anda, mira Me había dejado eso ¿Qué? No se ha agarrado ¿Pero por qué no se agarra? ¿Qué coño? Aquí es donde se abrieron pasajeros. 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 ¡Ya está! ¡Ya está! No tengo nada útil por aquí. Un diario. El ejército rojo ha descubierto por fin el templo de la bendición del profeta. Han detenido las operaciones y empiezan a saquear las riquezas de nuestros ancestros. Estamos listos. Colaborando con los prisioneros extranjeros, hemos logrado reunir armas y dinamita. Cuando los guardianes estén revueltos, aprovecharemos el caos para rebelarnos. El ejército rojo no ha tenido piedad con nosotros, pero lo pagarán con creces. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Solo entonces, el secreto estará a salvo. Entonces, eso es lo que pasó en la base. Que les dieron pa'l pelo. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Ah, vale, este es el mismo camino Es que no sé si tengo que ir por ahí O por aquí Estoy metido en un lío, en un lío bien jodido He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal Y he encontrado un hilo de mensajes Acerca de mí Y lo peor es que creo Que se suponía que tenía que encontrarlo El jefe de seguridad sabe que ha estado filtrando información Probablemente lo ha sabido todo el tiempo Por ahora solo están a la expectativa Esperando a ver cuál es mi movimiento final Ojalá lo tuviera Voy a morir solo por ser entrometido Y estúpido Ni siquiera creo que este canal sea seguro Puede que ya lo hayan encontrado Me estoy volviendo paranoico Pero la Trinidad es grande Y está por todas partes Cuanto más descubro más me doy cuenta De lo jodido que estoy Así que allá va Tenías razón Espero poder decírtelo en persona Vale No sé quién será este Pero Esto se puede quemar No tengo nada para quemarlo Ahora Ahí hay una botella Vamos 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 Un pequeño pastillero de caballero Con la hoz y el martillo en esmalte Quedan residuos dentro Y un olor muy fuerte Algún tipo de anfetaminas Y va un fuertecito Segu isnos Con el Y ya Ywandan vale, vamos a avancear no un poquito hombre, jacob falta tiempo me han acorralado, nada tienes que jacob jacob ¡Mierda! 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 ¡Qué optimista! Sería demasiado fácil. Deja que vea el registro de actividad. Creo que mencionaba la caja. El manifiesto dice que los soviéticos guardaron los artefactos más valiosos en esta caja. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien. Escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. Todo esto a saludo. ¿Dónde están? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el lugar. El alzamiento vino justo después, en la confusión. Esto es amplio. La escritura no es rusa. ¿Se sabe de dónde viene? Es parte griego el parte... ¡Mondó! ¡Creo! ¿Qué hay entre los tres? No es tan fácil. Mira, está soldada. Vamos a tardar un rato. Quiero ver que hay dentro antes de que Constance llegue. Igual si las dejo que labra. Pero el metal no se va a fundir más rápido. Vale. Ya explicarás por qué no está abierta. Ah, paso. ¡Bingo! Pues mira, ha salido bastante bien. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Un cadáver. Digo, a lo mejor abrí la de esta y me la puedo llevar. ¡Au! ¡Tú también! ¿Pero dónde vas? Pero, pero... ¡Pero tío! No ves que está ardiendo. ¿Por qué cruzas por el fuego? Nadie, ¿no? Todo es muerto. ¡Necesito fuego de contención! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso que abrilla? Ah, estupendo. Hombre, el cuchillo. Ya era hora. Tengo que probar ese panel de control. Joder, menos mal que me he quitado de ahí. Vale, por ahí se puede subir. No. Ah, mal. Vale, que se podía escalar esto, joder. Pero mal que alguien se ha preocupado de pintar esto de blanco, que si no, no podría subirlo. A ver... Vale. Ahora, un acampamiento estaría de fruta madre. ¿Será parte de la ciudad perdida? ¿Será parte de la ciudad perdida? También he hecho los... Los de estos, los mosaicos, joder. es que lo han puesto hasta policromía a las estatuas no, eso no pero las columnas y eso si están pintadas mola que tengan detallitos de estos ay ay me ha doliado me he roto la taba joder ay espérate hay un documento ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos dos grupos de guardias han desaparecido en las minas me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos y aunque los hemos castigado con dureza temo que estén a punto de rebelarse que poco si poquísimo espera justamente un templito un templito si un campamento cojones el templo está ahí más delante bueno separados de nuevo solo espero que jacob siga vivo no sé exactamente dónde estoy es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito estoy luchando por sobrevivir y aunque parezca extraño tengo esperanzas a mi alrededor hay unas ruinas increíbles esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta ¿cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿será verdad que la fuente divina está aquí? ¿sí? creo que me voy a poner de las tres flechas y ya me pondré el otro tiro triple toma ya sí robin hood ahora mismo de armas que tengo para mejorar hace más daño que bola puedo poner también para recargar más rápido pero prefiero esto la recarga me da igual así que bueno vamos a dejarlo por aquí en el siguiente episodio continuamos dale like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós y obviamente no